La Vuelva sin Rumbo Estamos de Saladillo que es un pueblito de la provincia de Buenos Aires a 200 kilómetros de la capital, digamos, del interior. ¿El fresquito no lo están sintiendo tanto como los correntinos? No, no, de hecho hoy al mediodía anduvimos con remera y veíamos que estaban todos abrigaditos y nosotros de remera disfrutando del poquito calor que se... Estamos un poquito más acostumbrados al frío, pero bueno, igual estamos abrigados y demás. Sí, sí, sí. Claro, es para estar bien ahí con nosotros también porque si no te miran un poco raro los correntinos porque uno andan... Dejote y pantalones cortos también. Sí, sí, sí. Bueno, ¿nos pueden comentar un poco acerca de la Vuelva sin Rumbo? Que lo estamos viendo acá, ya vamos a estar presenciando lo que es adentro, ¿no? De la camioneta. Vamos a mostrar adentro también, sí. Bueno, ¿cómo surgió esto de salir de casa, obviamente, de Saladillo a Buenos Aires y pegarle una vuelta a la Argentina? Dejar la zona de confort, la típica frase, ¿no? Bueno, empezó ya los dos, éramos bastante inquietos, bastante nómades, bastante viajeros. Ella recorría mucho lo que fue el Pacífico, estuvo por Perú, por Bolivia, por Ecuador y yo me moví también antes por el lado del Atlántico, por Brasil, bueno, por esos lados. Nos gusta movernos, nos gusta viajar y en el viaje mismo de cada uno coincidimos y nos encontramos en Bariloche. Después de tantas vueltas que vivimos, fuimos al sur de Argentina y ahí fue en donde nos conocimos nosotros. Claro, no nos conocíamos, cada uno viajaba por su parte, digamos, por su cuenta, por los lugares donde cada uno quería y en el año 2019 yo me voy a Bariloche a hacer la temporada de invierno, Santi se va a Bariloche a hacer la temporada de invierno sin conocernos, sin saber nada el uno del otro. Cuestiones de la vida. Cuestiones de la vida, Bariloche ahí hizo su accionar y, bueno, hoy estamos por acá, viajando en La Volva Sin Rumbo. Esta idea era como la idea de todos, ¿no? Un poco, que todos soñamos con vivir viajando y con tener ahí una casita móvil para andar por donde uno quiere y, bueno, siempre estaba latente en nuestras charlas al ser los dos viajeros, era como que reflotaba todo el tiempo esa conversación. Así que, bueno, nos volvimos para Buenos Aires después de varios meses en Bariloche. Nos volvimos para Buenos Aires, se podría decir que casi juntos. Seguimos ahí compartiendo nuestra vida juntos en Saladillo y, bueno, a los meses decidimos enfrentar el sueño que queríamos y que teníamos ganas y, bueno, salimos a buscar una casita con ruedas que sea alta, que sea cómoda, que nos guste. Y, bueno, después de tantas que vimos ahí por la zona de Mar del Plata, en la costa de Buenos Aires, apareció La Volva. Se llamaba La Nena Rutera antes. Era de una viajera también que había salido a las rutas de Latinoamérica con su hija, había llegado hasta Venezuela, tuvo otra hija en el camino. La verdad que toda una historia, unos 4 o 5 años también de ruta en la camioneta. Y, bueno, ya en ese momento ella estaba con el plan de hacerse su casita, poder agrandar su casa, una habitación más y La Volva estaba ocupando ese espacio, así que necesitaba sacar la camioneta para poder seguir agrandando su casa. Y justo nosotros teníamos el plan de salir a rodar la vida, así que la encontramos y, bueno, dijimos, sí, acá hay un poco de amor que darle, pero lo vamos a lograr. Y, bueno, vino la pandemia, colaboró un poco ahí con los plazos, ¿no? Generó ahí un poco de espacio para que podamos dejarla como está hoy. Y, bueno, pudimos lograrlo. Así es. Como siempre decimos, la chica que nos las vendió a nosotros también era una viajera y tenía el sueño de que la camioneta siga viajando, siga recorriendo, que cumple el sueño de otras personas. No se la quería dar a alguien que la use para trabajar o que la tenga ahí en su casa. Claro, que la tenga archivada. Que la tenga archivada. Entonces, bueno, se dio todo y coincidió todo. Y ahí aparecimos nosotros para poder encontrar a la nena rutera, era en ese momento. Se llamaba la nena rutera. Para transformarla en la bolva sin rumbo. Para transformarla en la bolva sin rumbo. Sí, sí, sí. Bueno, y la relación con la familia, ¿no? Claro, después de esta decisión de salir a rodar por la Argentina, ¿cómo lo tomó la familia? Bueno, en mi caso, mis padres viven en Córdoba, mis hermanos más chicos también viven en Córdoba y dos hermanos más grandes viven en Buenos Aires, en Lanús. Y estamos más o menos acostumbrados ya a estar un poco distantes, cada uno en su vida, cada uno en su lugar. Pero bueno, siempre las redes ayudan a estar un poquito más cerca, la comunicación ayuda a estar un poquito más cerca. Mi papá, mi mamá ven que estamos contentos y bueno, y nos apoyan desde donde pueden. Algunos piensan que estamos un poco locos, algunos piensan que estamos cumpliendo el sueño de muchos, pero bueno. Están viviendo la vida. Estamos viviendo la vida. En cambio, bueno, los padres de ellos también están contentos por lo que están haciendo, los apoyan y bueno. Sí, en mi caso, la familia, bueno, siempre sabían que era una almita ahí inquieta, siempre andaba tratando de salir para distintos lugares y cuando les... Hacía rato que les venía tirando la opción de que me encantaría tener una casita y salir a vivir la vida en una casita rodante. Y siempre era como un sueño que, ay bueno, sí, vos, ¿cuándo vas a arrancar en eso? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Onda, no me lo creían mucho, pero sabían que podía existir la posibilidad. Hasta que bueno, apareció Santi, aparecieron las ganas por parte de los dos y fue más fácil todo. Y sí, era obvio que iba a pasar y lo esperaban y bueno, están ansiosos ahí viendo en cada lugarcito por donde andamos para en sus vacaciones poder acercarse. Así que ya han... Nos apoyan, nos apoyan en esta locura. Sí, ya han aparecido dos o tres veces en el caso de mi familia por donde hemos andado en distintos lugares. ¿Cómo hacen para costear los gastos? Estoy viendo acá un pequeño emprendimiento, ¿no? De artesanías, pulseritas, algunas piedras... Las pulseras quedaron al revés. Sí, tenemos... ¡Dale vueltas! Tenemos, bueno, un pequeño emprendimiento que fue surgiendo también a la par de La Volva en plena pandemia, en donde íbamos creando distintas opciones de venta, íbamos almacenando y guardando en el placar, hasta que bueno, surgió la posibilidad de salir con la baulera que está arriba, que después les vamos a mostrar, llena de mercadería, de todo un poco, todo hecho por nosotros, diseñado por nosotros, hay cosas artesanales, hay cosas de manualidades, y bueno, y después distintas opciones que fuimos agregando en el camino también, ¿no? Piedras, que eso se va dando en el camino, ¿no? Así que bueno. Sí, y bueno, nos manejamos, si hay algún evento, pedimos permiso en los eventos para ir, si hay una fiesta, pedimos permiso en la fiesta para poder acercarnos, abrir la puerta, mostrar lo que tenemos. Bueno, ahora es el caso de La Costanera, podemos abrir la puerta tranquilos, y bueno, la gente se acerca, colabora, nos ayuda. Esto es una pequeña parte de las cosas que tenemos, cuando vamos a un evento o a una fiesta, ahí desplegamos un poquito más de cosas que tenemos, como lonitas para la playa, para el pasto, bolsos materos, bueno, un par de cosas más. Que las abrimos y exhibimos todo, cuando, como te decía, estamos en algún evento y demás. Es más, nos invitaron para participar en la Bienal, ahora en Chaco, en Resistencia. Así que vamos a estar ahí, todo el que se quiera cruzar y acercarse a la Bienal, vamos a estar con todas nuestras cositas ahí exhibidas. Con todo el circo armado. Ustedes van tirando información a través de las redes sociales, que estoy viendo justamente ahí, que lo tienen impreso en la camioneta. Sí, sí, siempre vamos informando a través de las redes por donde andamos, más que nada en las historias, por ahí no tanto en el feed, pero sí en el feed vamos posteando cada vez que un lugarcito nos motiva, nos genera algo en particular, o algo en particular a la camioneta, lo vamos posteando ahí en el feed. Pero sí, siempre estamos tratando de estar al día ahí y comentando por dónde andamos, qué es lo que vamos viviendo, cómo se vive de esta forma también y les vamos mostrando también. Hay mucha gente que se acerca, que nos pregunta si se puede, si no se puede, si es fácil, si no es fácil, qué es lo que hay que tener. Si tenemos miedo, si no tenemos miedo. Sí, justamente esa era la última pregunta que les quería hacer para la gente que ahora en este momento está viendo esta nota y que tiene la idea, ¿no?, de salir también a rodar como ustedes a través de la Argentina. ¿Qué tienen para decirles? Que si se quiere, se puede, sí, 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 solo hay que tener ganas, hay que tener, sí, un poco de pasión, ¿no?, por esto de salir a rodar. Si ya tenés esta vida así media nómade, media, digamos, al aire libre, te va a ser fácil, lo vas a poder manejar. Ella siempre dice que el secreto está en las ganas, entonces, bueno, todo el que tenga ganas realmente puede proponerse y hacerle lo que quiera. Puede generar un poco de miedo, puede generar un poco de incertidumbre, pero con intentarlo uno no pierde nada. Al resumo, volvemos a casa. Sabemos que la familia siempre va a estar ahí respondiendo. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Gracias por prestarse a charlar un ratito con nosotros y así nos despedimos. Canal 5 Televisión, que se retira de La Volva Sin Rumbo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!